¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plato de Matías Movilla, miembro de Outro Vigo y Posible. ¿Qué tal Matías? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Outro Vigo y Posible, hace 10 años que nació esta asociación, este colectivo, pero ¿qué es exactamente Outro Vigo y Posible? Para quien no lo conozca todavía. Bueno, pues es una asociación de participación ciudadana fundamentalmente que su origen tiene en un grupo de gente que nos negábamos a que nuestra participación en la actividad de las cosas públicas se limitara a que cada cuatro años introducir una pabeleta en la horna. Pensábamos que la participación en las cosas de la vida pública, sobre todo de la esteticidad, requería una dedicación más permanente, más constante y sobre todo también porque nos lamentábamos de que Vigo se había quedado atrás en el desarrollo cultural, social, de transportes, en función o en comparación con otras ciudades de más o menos un entorno similar. Es lo que se habla últimamente, ¿no? Mucho de la participación ciudadana, ¿no? De dónde está la gente en las manifestaciones en las calles y tal. También hay colectivos que aglutinan un poco el sentir de la ciudadanía y que piden, exigen o simplemente mandan mensajes a los políticos de qué les gustaría haber reflejado un poco en la ciudad. Sí, es decir, es llevar un poco el sentir de la ciudadanía, que no representamos a nadie más que a nosotros mismos, pero que consideramos que queremos a la ciudad, que sabemos que las cosas se pueden hacer de otra manera y que muchas veces en el análisis de que las cosas se pueden hacer bien y mal, y cuesta lo mismo hacerlas bien y mal, pues mucho mejor hacerlas bien, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros es, lo que intentamos es aportar ideas, ¿no? Aportar ideas a veces cualificadas, hay miembros, bueno, o que son de la universidad o que tienen una especialidad concreta, o buscamos a gente que la pueda tener para efectivamente hacer una proposición de una serie de ideas que nos parecen que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. ¿Cuánta gente forma parte de otro Vigo posible? ¿Y cómo puede hacer uno si quiere, está interesado en decir, ah, pues me gusta la idea y quiero participar en esta tormenta de ideas un poco, ¿no? Este brainstorming que puede ser. No somos mucha gente, somos ciento y pico, ciento y pico largo. Bueno, bien, bien. Sí, para las crisis de las asociaciones, efectivamente, está bien, ¿no? Quien se quiera dar de alta, bueno, pues hay una página www.utrovigo.com y ahí tiene la forma de contactar para, no solamente para hacerse socios, sino para participar, para dar ideas, para sugerir posibles intervenciones que se puedan hacer. Pero siempre de carácter global, ¿no? Es decir, que lo que nosotros tenemos como muy claro, somos todos como muy defensores de los servicios públicos en su amplio sentido y no vamos a resolver, digamos, el bache de un vecino. No es nuestra competencia y estaríamos... ¿En qué se centra, por lo tanto, a otro Vigo posible? ¿Cuál es su radio de acción? ¿En qué están estas cabezas de cintípico personas pensando? Bueno, pues en muchas cosas, ¿no? Es decir, a lo largo de estos años las actuaciones fueron muchas. Quizá una de las primeras fue, y sigue siendo, porque es un tema inconcluso, que es la recuperación de la panificadora, ¿no? Ese icono de la industrialización de la ciudad que marca, de alguna manera, el devenir de la ciudad y que está en una situación absolutamente lamentable en comparación con otras ciudades de nuestro entorno y de todo el mundo. También nacimos en un momento muy determinado, que era la discusión y el debate del plan general, un plan general absolutamente desarrollista, que ahora el tiempo, obviamente, no se ha dado la razón, no se ha construido prácticamente nada de lo que estaba proyectado en aquel plan general, porque era absolutamente inviable, económicamente irresponsable e insostenible, ¿no? Y fue una de las batallas que también habíamos dado, dando criterios técnicos y científicos para ponernos a aquella redacción. Bueno, hemos hecho documentos sobre la ETEA, que luego, de alguna manera, se fueron plasmando en una utilización pública, ¿no? Totalmente privilegiado en la ciudad, en la ría, que muy pocas ciudades tienen la suerte de poder disponer, pues presentábamos un plan alternativo. Paralizamos una edificación de un edificio que rompía las vistas en el Paseo de Alfonso, que fue un éxito ciudadano importante porque la gente de todas partes fue a firmar allí a las mesas que pusimos en el Paseo de Alfonso. Bueno, muchas cosas que... La pregunta, Matías, por lo tanto, es obvia. ¿Cómo es vuestra relación con el poder? ¿Les gustáis al poder? ¿Les disgustáis al poder? ¿Cómo es el asunto? Bueno, el poder nos tolera bastante bien, porque también le hemos dicho siempre al poder que le íbamos a apoyar en todo aquello que considerábamos que era bueno, pero que si no nos gustaba algo nos íbamos a enfrentar directamente al... Pero de cara, no con ningún tipo de subterfugio. Bueno, en ese sentido, como realmente... Yo recuerdo una vez el alcalde nos dijo, la verdad es que estoy sorprendido, porque solamente me venís a ofertar y no me venís a pedir nada. ¿Qué alcalde? ¿El actual? El actual, sí, porque con el anterior apenas tuvimos ningún tipo de relación. El anterior era con el Aporro. Y también, bueno, otro vehículo posible coincidió con un alcalde nacionalista. No, porque fue, nació en el 2004, que es después de Ventura Belzaiño. Es decir, que yo recuerdo que fue, luego estuvo con el Aporro. Sí, Ventura. Y ahora, Abel, no hubo más alcaldes. Pero bueno, la relación con el poder, decíamos, con todos los partidos políticos, en ese sentido es más... Es buena, y nosotros hemos pedido entrevistas con todo el mundo. Nos hemos entrevistado con el PP, tanto en el puerto como en el ayuntamiento, con el bloque, con el PSOE. Lo que pasa es que en esos momentos, obviamente, hay muchas de las propuestas que hay que hacer que las tiene que capitanear el Consello, ¿no? Y el Consello está en manos de quien está, ¿no? Y en ese sentido, nuestra relación es correcta, ¿eh? Es correcta. Se nos recibe con asiduidad. Normalmente, siempre que lo pedimos, a veces tenemos que insistir bastante. De hecho, en las últimas horas, creo, o en las últimas horas, habéis tenido una reunión con el Regidor Local. Ayer, una última reunión. ¿De qué hablaste? Bueno, pues hablamos de los tres proyectos que tenemos en estos momentos en cartera, ¿no? El primero de ellos es una exposición sobre cómo se han recuperado en España y en Europa, bueno, y en América, fundamentalmente, edificios industriales que han quedado obsoletos, que fueron construidos en un momento determinado, que están ubicados en unas zonas totalmente privilegiadas y cómo esas ciudades han sabido recomponer el uso de esas instalaciones sin tener que generar otras nuevas, ¿no? Muchas de ellas con costes muy bajos, es decir, más que nada un lavado de cara, un apuntalamiento, a lo mejor en algunos casos, saneamiento, sin hacer grandes inversiones, el recuperar esos usos, esos edificios para unos usos... Estamos pensando, por supuesto, en la panificadora. Y también en... ¡Ay! En Bouzas, como se llama, que acaba de haber un concurso internacional. Bueno, me iba a salir alfajémenes, alfajémenes... Bueno, bueno, no saldrá. Seguro que no sale. No, porque es que además, con esas cuatro, a ver si me sale, porque una de las cosas que hicimos fue presentarnos a un concurso de ideas utilizando la rehabilitación o la recuperación de la panificadora, de Masó, de Álvarez y de la artística. La artística, bien, perfecto. En Bouzas, efectivamente. Entonces, bueno, era un proyecto de usos, hacía un concurso internacional en Chicago y, bueno, nos valió para visitar los sitios, reunirnos con más gente, fundamentalmente con muchos arquitectos y, bueno, pergeñar qué posibles ideas se podían dar a esas utilizaciones. Pero, bueno, la catedral industrial, como alguien le llamó, es una ciudad industrial, cuya catedral es realmente la industria, surge como la industrialización en Galicia entra por nuestra ciudad y, en cambio, nuestra ciudad no recoge ningún valor a su propia historia. A nosotros nos gusta el que la gente adquiera, la ciudad adquiera una cierta autoestima porque, efectivamente, ha sido pionera en el siglo pasado, en el inicio del siglo pasado, en la instauración de múltiples servicios o de instalaciones como la panificadora, que es una obra de ingeniería absolutamente impresionante. Maravillosa. Por cierto, ahí hay un proyecto, un anhelo por parte de este gobierno local, que es introducir ahí, conseguir meter ahí la biblioteca estatal. El problema es que esos terrenos son de propiedad privada. Bueno, ¿esa solución, por ejemplo, os gustaría o cuál es el proyecto que le gustaría a otro amigo posible si la panificadora, no sé si es utopía o no, dijeran, aquí tenéis la panificadora, ¿qué queréis hacer con ella? Bien, nosotros somos, en eso, muy modestos, ¿no? Es decir, no somos quien de decir, es que en la panificadora hay que hacer esto. Pero sí podemos decirle, mire usted, en la azucarera de León se ha hecho esto, en una panificadora en Bilbao se ha hecho esto, en la estación abandonada de Alicante se ha hecho esto, o en otras panificadoras de Estados Unidos se han hecho todas estas cosas. Hay un montón. Y es, la biblioteca, efectivamente, sería un contenido fundamental porque atraería de por sí solo a teatro, danza, cultura, alrededor de un contenedor tan importante como una biblioteca nacional. Pero el problema es la propiedad privada. Y la propiedad privada, yo creo que se equivoca, ¿no?, totalmente pensando en que ahí va a poder construir unas edificaciones que hoy ya no se van a poder construir. Máximo, como se ve que va a ir adelante el tema del barrio del Cura al lado, es decir, no se puede hacer una concentración de edificación. Y, en cambio, sí sería una zona de servicios muy importante. Tener ese solar de 7.000 metros cuadrados con 12.000 metros cuadrados construidos, con dos calles interiores, el problema es que la ciudadanía no conoce la panificadora, que eso es una de las cosas que también queremos hacer ver en esta exposición, porque tenemos... Y que significaría, además, un mirador a la ría. Impresionante. Absolutamente impresionante. Estar allí dentro y todo lo que se ve, solamente entrando uno puede darse cuenta de lo que es. Hay una... La verdad, afortunadamente, ya cada vez menos, pero hay mucha gente que se me dice, ¿sabes lo que hay que hacer? Estirarlo. Toda la gente que ha entrado, siendo de esa opinión, se ha quedado absolutamente impactada, porque el desarrollo industrial que se ha hecho en la ciudad y la edificación que hay allí es tan potente, es tan multiusos que cualquiera se puede hacer. Es decir, tan multiusos que puede ser un supermercado, o puede ser unos lofts para jóvenes, o puede ser un contenedor cultural, o una escuela de danza, lo que sea. Vale para cualquier cosa. Lo que hay es que... Recuperarlo. Recuperarlo y capitanear con un proyecto. Porque tenerlo así, la verdad, es que la imagen que da, pues, al final es de abandono, y efectivamente el potencial que tenemos en el centro, está en el mismo corazón de Vigo, al lado del ayuntamiento, del paseo de la fuente, es un potencial enorme, pero da pena, efectivamente, pasar y pasear por allí, y ver el estado de abandono en el que se encuentra, y que se habla mucho, vosotros desde otro Vigo posible, que habéis hecho incluso exposiciones, fotos, pero no acaba de salir, ¿no?, por lo que sea, no se sabe si por cuestiones políticas, económicas, la crisis o el qué, pero no acabamos de conseguir, ¿verdad?, relanzar la planificación. Yo creo que la ciudad se tiene que involucrar, ¿no?, y la ciudad, y en esto supone, bueno, que si hay unos intereses privados, son tan legítimos como cualquiera, pero que sepan gestionar esos intereses privados, es decir, que se acabó la época del pelotazo, de que lo único que se puede es tener un solar o una leira y construir para sacar una rentabilidad exagerada, eso se acabó, afortunadamente, ¿no?, por lo tanto, hay que pensar en qué otras ideas hay, ¿por qué no puede haber un gimnasio allí con una piscina donde era la... son... Sí, sí, ideas, 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 a lo mejor absurdas. Ahora vamos a hacer de brainstorming, ¿no?, de otro Vigo posible, lanza ideas, me decían aquí por el penganillo, por ejemplo, que en la antigua estación de Pamplona de Autobuses, pues se ha hecho una especie de ludoteca, de un parque infantil, donde van las familias con sus niños para que puedan jugar. La cuestión es que no hay que construir cosas nuevas, cuando ya tenemos contenedores construidos, lo que hay es que llenar esos contenedores, y por lo tanto, una parte de la obra importante está hecha, y por lo tanto, es una manera de optimizar también los recursos públicos. Y los privados, porque también puede haber actividades privadas, ¿no? Esa colaboración público-privada, que a veces, pues, ahí tendría una utilidad, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, este primer objetivo que planteamos al alcalde, y que ya se va a hacer en noviembre, porque ya están todos los paneles preparados, es una exposición con la representación gráfica, incluso en muchos sitios, de un antes y un después, de cómo estaban las instalaciones y cómo están en la actualidad, y los usos a los que están destinadas. Nada más para que valga como de ejemplos a la ciudadanía, para que pueda apreciar de que sí se puede hacer. ¿Qué os ha dicho él al respecto? No tanto de la exposición, sino de la panificadora. ¿Os ha dicho algo? Oye, pues, es que estamos trabajando en esto, ¿está avanzado o no? Esto está muy complicado, lo estamos intentando. Y nos pidió discreción sobre ese tema, y la vamos a mantener. ¿Pero os dijo algo? Poco, la verdad es que poco. Pero pidió discreción. Sí. ¿La política? Sí. Bueno, yo me imagino porque hay terceros implicados, ¿no? Ahora, a mí me parece, y lo digo así públicamente, y es que la propiedad no se está equivocando en su planteamiento, y que debería de coger el toro por los cuernos y ver que efectivamente lo que se puede hacer ahí, ¿no? Super. Perfecto. ¿Qué pasa si no se puede hacer ahí? Gracias.